Go, 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 go Y ya lo vamos en 3, 2, 1 En prevención, sin nada en la cabeza pa' que vean que no se va del free Rapear siendo promesa es lo que nunca pude aprender Cambiar el mismo mambo, nunca recurrir a recorregir Ese mismo rol que aprendí pero luego me equivoqué No quiero cambiar el papel, ese lo consumí Antes de venderlo lo compré, por eso lo multipliqué No voy a equivocar, por eso quiero errar otra vez Dar un paso en falso, no sé el falso ¿Aprendés? Entonces, hermano de Alacoste Alacoste la tenía en el ropero Prefería divertir con la pincha de carbonero A cualquier baile, aunque sea cuatero Si no me iba con una pincha Y chupapija El papel no lo tiro No compro con holograma Lo que sí tengo es muchas letras tachadas Porque escribo muchas a la semana Hice esto siempre para mí, no para la grada Vos que lo grabas Estar en los grados Celsius Porque por las temperaturas te calentabas A veces de la mente no sale nada Pero te alejabas Yo siempre entro a mostrarte la cara A dártela contra el suelo Su eloquencia no la veo A ver ahora que lo graban A decirme algo más que su mirada Si, si, suelta el cho de basura Lo llena y con hojas que escribí Me resurgí, me resistí Pensá, pensá, si escribía o hacía fríe Y ahora del tacho de basura Renace Raquín Hijo de puta, ¿qué decís? Lo mío gigante es de siempre Vos no mostrás la cara Yo te muestro el guante Mostrame la cara Antes que la traición ante Yo tengo alas Pero de diamantes Compralas Hijo de puta O agarrás la pala O te come el hambre El tiempo es importante Para el que él pone la cara Yo tengo el futuro tan distante Que a veces se para Cambio A veces se para, eso está bien Se separan los volúmenes Cuando yo cambio el decibel A veces la escuela con educarte No lo hace falta Tu esperanza era Raquín Y tu resultado el requiem Mi compañero Sodeformer Yo soy Optimus Prime El campeón de los Transformers Mi compa con el campero negro Y sin cuello Y la panza enorme Le pones una M Y es una latita de Monster Monster Cosas de una mugre Cada casa es un mundo Y eso es promesa que se cumple Yo sé que las cosas A veces son problemas Que me surgen Y las promesas no se rapean Solo se cumplen Tiempo ¿Se rapete? Tiempo, tiempo, tiempo 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 A la vuelta de Tres Dos Uno Es réplica Tenemos réplica Mi gente Por el aplauso Y se lo damos en Tres Dos Uno Se pone diamantes Como ala Terra Pero yo Los diamantes de mi abuela Guardados en el ropero Me dijeron que el mundo Es tecnológico Pero si soñás Los aviones Solo son águilas De acero Hermano Vos cero querés Chapear conmigo Los diamantes de tu abuela Y de buzo La piscina de tu sobrino No hay paciencia No, tenés más frente Que amigo Yo me compro con sus películas Aprendí del mucho muque Las alas nos quedan ridículas Vengo a hacerte partículas Llamé mal para el rap Es clase particular Las alas me quedan ridículas Por eso antes que volar Yo vuelan mis partículas Lo mío es mirar y mirar Guanchú Y mirar y mirar Hasta que se arranque la retícula Y tuyo es mirar y mirar Imitar lo que escuchás en la radio Yo soy de la frente Sígano como el frente amplio Mi compañero tengo el buzo De la piscina de mi sobrino Y vos el de la playa De tu barrio Hermanito Pero acá siempre La mentira la conoce No sos el frente amplio La mentira acá Te la cosen ¿Entendiste? Porque quería chapear Con esos nombres de mierda Que nadie los conoce El gracio viene y le chapea la loca Te juro que no es Andrade Pero vive en la boca Así que cerrá la boca Que es de Carbocó ¿Se entendiste, idiota? Yo también mi por la boca Pero en la boca del lobo Tanto que el lobo tiene la muela rota Mi barrio es parecido a Gotham Pero Joker no se ría Saca espuma por la boca Así que ya saben qué hacer Yo no voy a contar A la cuenta de 3, 2, 1 Pasan Los antiguos Un aplauso para Guilla y para Cráez